Novena de Navidad por los hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese como Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José, oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan soberanos misterios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día noveno, la noche ha cerrado, del todo en las campiñas de Belén, desechados por los hombres, y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población, y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles, el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje, y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado allí, probablemente por alguno de los caminantes que habían ido a buscar hospedaje en la ciudad. El Divino Niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a los irracionales, para que le calienten con su tibio aliento, la atmósfera helada de esa noche de invierno, y le manifiesten con esto, y con su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tiene en la mano, ilumina tenuamente ese pobrecito recinto, ese pesebre lleno de paja, que es una figura profética de las maravillas del altar, y de la íntima y prodigiosa unión eucarística, que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en oración en medio de la gruta, y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterio. Pero ha llegado la medianoche, y de repente vemos dentro de ese pesebre, poco antes vacío, al Divino Niño esperado. Vaticinado, deseado durante cuatro mil años con inefable anhelo, a sus pies se postra a su Santísima Madre, en los transportes de una adoración, de la cual nada puede dar idea. José también se acerca y le rinde el homenaje, con que inaugura su misterioso e imponderable oficio, de Padre adoptivo, del Redentor de los hombres, la multitud de ángeles, que desciende de los cielos a contemplar esa maravilla sin par. Dejan estallar su alegría, y hacen vibrar en los aires las armonías de ese glorioso éxtasis, que es el eco de la adoración que se produce en torno del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos, vienen en trope los pastores de la comarca, a adorar al recién nacido, y presentarle sus humildes ofrendas. Ya vibra en oriente la misteriosa estrella de Jacob, y ya se pone en marcha hacia Belén, la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño, el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, la adoración y la mortificación. Oh adorado Niño, nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración, no la rechacéis, ven a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor, encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y sólo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos, devoción que fielmente, practicada y celosamente propagada, nos conduzca a la vida eterna, librándonos del pecado y sembrando nosotros todas las virtudes cristianas. Amén. Oración por los hijos Jesús, José y María, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas, Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de oscuridad y división, de quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y sanado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Santa Familia de Nazaret, les suplico de una manera especial por mis amados hijos, menciona el nombre de tus hijos. que sean protegidos y guardados bajo tu bendita protección. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Pide en estos momentos el milagro que estás necesitando por tus hijos y por tu vida. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gozos navideños Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Todos. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Raíz Sagrada, de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño, que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ya ve David, que abre al desterrado las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al misero amparo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Abranse los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, do su Niño vean, en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse, de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.